Un panameño se enfrentó con varios migrantes cubanos varados en paso canoas y como bien pueden observar, el machete en mano, aún más grave con un menor en brazos. Al parecer uno de los cubanos ingresó al lote del panameño a realizar sus necesidades fisiológicas y por eso el enfrentamiento. Ya varios días yo le estoy llamando la atención a esos cubanos que se me están obrando en el camino, en el puro camino, yo le digo hágase en un lado, obre en el camino, en un lado del camino, no en el puro camino, pasan mis hijos. Eso no es justo, uno no es basura tampoco. Por su parte Costa Rica redobla vigilancia en las fronteras para impedir el ingreso de nuevos migrantes isleños. Ellos saben que estamos buscando el tercer país que los reciba, esa es una diligencia que está a cargo de la Cancillería. Se han agotado algunas posibilidades, ya cada vez son más reducidas, creemos que en pocos días sabremos si tenemos esa opción o del todo la descartamos. Ellos tienen la documentación, ellos han sido notificados de todo. El presidente de la República, Luis Guillermo Solís, reiteró que no otorgará visas de tránsito a los cubanos para evitar nuevas aglomeraciones, ya que el gobierno no puede destinar más recursos para la atención humanitaria de esas personas. Gracias. Gracias.